Así es, así es. En primero saludar a toda la ciudadanía y desde luego al gremio del Magisterio. En verdad, hace unos días recibimos la información del acorde en relación a que una disposición de la Secretaría de Educación Pública se entregaran los libros a las diferentes zonas escolares y escuelas para que el primer día de labores todos los alumnos de todas las escuelas cuenten con sus libros de texto para ejercer su proceso de aprendizaje. A nosotros nos informó el acorde que nos tocaba recibir el día de ayer 59.522 libros para el nivel básico que es preescolar y primaria. El señor presidente Don Guillermo Lovato Toral nos instruyó para que se organizara todo el evento y es así como el día de ayer organizamos por zona escolar. Se está ocupando el sistema de entregarle a cada supervisor escolar la cantidad de sus libros para cada una de sus escuelas y ellos ahorita, como lo están viendo, entregan a cada director. Nosotros estamos cumpliendo en tiempo y en forma, como siempre, por instrucción del señor presidente que lo que sea necesario, que se realice para que el trabajo de la educación pues en esta administración siga, como hasta ahorita lo hemos hecho, atendiendo las necesidades de todas las instituciones, de todos los niveles y modalidades. ¿Y ahí comenzaron a qué hora? A partir de las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana ya se encontraban aquí los supervisores escolares con sus directores. Tenemos a las 9 y media otras zonas escolares, luego a las 11 y media y esperamos que entre 2 y 3 de la tarde estemos terminando la entrega de los alumnos. Así es, en efecto. El 22 de agosto, ahorita los directores y supervisores se pondrán de acuerdo para que en la semana que viene, del 15 en adelante, hagan llegar los libros a sus escuelas y el primer día de clase se le entreguen a los alumnos. Es una disposición de la SEP, Con eso estamos abatiendo la mala información de que ya no hay libros de texto gratuitos, que se iba a hacer ya otro modelo, pero hasta el momento, hasta el momento, todavía se sigue atendiendo esa necesidad que es en el artículo tercero constitucional, la educación gratuita, laica y obligatoria. ¿Se han reportado algún incidente, faltantes de libros o alguna situación? Pues sí, incidentes como faltan algunos libros, pero en cantidades pequeñas, de 5 libros, 10 libros, que en su momento, a través del acorde, ya nos pidió el ciudadano, el licenciado Hugo Aníbal Bonilla, que le hagamos llegar una solicitud detallada de los libros que hagan falta y a través del encargado de este evento, que es el señor Horacio Masip, se haga llegar el oficio de solicitud para que lo más pronto, en una semana, ya de clases, en una semana, ya podamos entregarle los libros que hagan falta a las escuelas. 59 pereescolares y 47 primarias, las que llevan libros. ¿Para secundaria los reciben en libres? Ahí ha dado otra instrucción diferente, y ya se trasladan a la bodega de Libres Puebla, ahí les entregan a los comités de padres, a los directores y a los supervisores. ¿Repite la cantidad, Juan? 59.522 libros, los que estamos entregando en esta ocasión. a los que se prestan ст烤, podéis ver el 8 tiempo de las escuelas. Se Greta.